NIGERIA Va a ser un poco duro, pero bueno, vos sos bastante bueno en estas cosas, así que tampoco te va a resultar difícil. ¿Seguro? Bueno, si vos lo decís, porque me conoces bien, ¿no? Me conoces bien, por eso. Sí, claro. Nigeria está en nuestro grupo, ¿no? ¿Qué me puede decir de Nigeria? Que te lo enfrentaste en el Mundial Sub-20 en Holanda 2005. Sí, me hicieron un penal. Yo le digo siempre a Leo, gracias a mí ganamos, porque me hicieron un penal a mí, si yo no lo hacía. Era chico, para mí era todo nuevo, aprendí muchas cosas y tuve la posibilidad de jugar algunos partidos y justo en la final fue con Nigeria. Volviste a ganar el Mundial Sub-20 en el 2007. Ah, sí. Yo voy a los 18 años, voy a la tribu Madrid y tuve un año, que fue el primer año, que no fue bueno para mí. Me llamó Hugo Tocali, que era el técnico, y le dije, sí, sí, yo voy, que hay que ganarla, la quiero ganar, ¿eh? Y me dijo, sí, sí, para eso te llamo, hay que ganarla. Mucha gente me decía que no vaya, porque era como bajar de categoría, que estaba jugando en la selección mayor un par de partidos. Pero me la jugué y dije, tenía toda la confianza que podía salir bien. Y además me ayudó también para después ir al Atlético de Madrid con otras ganas. Y fue ese año que, cuando termina el Mundial, donde destaco en el Atlético de Madrid, que me fue bastante bien. Ganaste la bota de oro y la pelota. ¿Qué crees? ¿Que en el Mundial de Brasil lo podés conseguir? Sí, poder se puede ganar, eso seguro. Se puede ganar un montón de cosas, se puede ganar hasta el Mundial, pero hay que ganarlo. Siguiente. ¿Cuál es tu primer recuerdo de un Mundial? En el 98 me acuerdo, estaba en el barrio que le habíamos pasado cuarto de final y se le ganó a Inglaterra, que sabés cómo estaba, saltando arriba de la mesa. Pero después, ya en el 2006, sí pensaba, uh, qué lindo sería estar ahí, ¿no? ¿Hay algo así que viste alguna vez a algún jugador que te gustó algún regate, no sé, algo, y quieras copiarlo? No. No, siempre quería copiar de lo que es la bicicleta, ¿no? Pero cuando estaba en el entrenamiento, quería hacerla y me caía solo, dije, nada, mejor sigo haciendo lo mío. Y dije, bueno, si tenés que marcar a ti mismo, ¿cómo te marcaría? Difícil, ¿eh? No podemos contar eso. ¿Por qué? Porque si contamos, después avisamos a los defensas cómo es nuestro estilo, ¿no? Mejor no digamos nada.